Ahí estamos saliendo en el vivo Ahí estamos en Instagram, saliendo en el vivo Estamos con un problemita para la gente de Facebook Ahí se va conectando la gente, por eso la demora Sí, querido, la verdad es que estamos demorados ¿Dónde escuchás ahí, Gerardo? ¿Me escuchás perfecto? Bueno, a ver, vamos a ver Vamos a ver, ahí se va a zoom Ahí está, ahí está, ahora se empezó a escuchar bien ¿Vos podés creer siempre lo mismo? Si entre arrancando tarde pero corta de cose La para todo ese ¿Estamos enredados con los cables? Sí, acá tengo otro cáliz de yo De otra gente, acá De otra gente Mija Tráiganme un ¿Un qué? Un matecito Ahora, tráiganme la caja para todo el tío ¿Qué? ¿Qué? Qué manera De chupar De todo navidad No, si ya te estoy escuchando la voz, pirulo Ahí está, ve, siempre le encuentro un detalle ¿Me escuchas con eco? Para que me pongo el de Instagram, para, para Bueno, yo también estoy en lo mismo A ver, ahora sí ¿Qué manera de tener vuelta? A ver Sí, un eco Sí, un eco chiquito Sí Sí, lo escucho Si es chiquito debe ser por acá Por este ¿Por cuál? Por este otro A ver, ni cul cular A ver, ahí A ver, ahora Hola, hola Sí, hola, sí Hola 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 Bienvenido Hola, hola Buenas noches Clásico De Bienvenido Ustedes están Compartiendo Mirá lo que toma Ah, bueno ¿Qué pasa? Ahora tomas mate Bueno, pero yo le dije A la noche No me ve Ni sabe la hora que está No digan nada No digan nada No digan nada El mate El mate El mate de quién es? Mi amor Te amo Mirá A ver dónde está A ver, a ver Mirá Mirá A ver si lo pueden ver A ver ¿Cómo dice? Te amo Dice Feliz cumple Te amo Te amo Ese mate ¿De quién sería? Ese Y yo dije los otros días Que era mío Sí Ahora nos damos mente Y Sí Bueno Es de este onda Bueno Bueno ¿Se lo regaló la Gabi a él? Sí No, él a la Gabi Dice No, porque él le ama a la señora Ah Estuvo festejando el cumpleaños Me imagino Sí Y anoche hubo torta Porque yo feste Que la Gabi Sotlaba la vela Que le decía Que sotla la vela Y sí, Pirulo Sí, anoche También festejamos Sí Yo lo que no entendí Cuántos años cumplía Porque escuché algo De 69 Yo según yo Era el 41 No, no Ah Sí Pero Pero si es re joven La Gabi ¿Cómo 69? Por eso Por eso te digo Que yo debo Haber de escuchar más Para mí sí No sé qué es lo que Estás escuchando vos, Pirulo Pues sabe que le noto la voz A los dos raras Le noto la voz como Garrasposa Como Como si hubieran Comido un puñal de arena Hoy en la tarde No, esas dos Esas dos Sí Viene de hace De un tarde día Qué bueno Es como que estamos Haciendo las dos de Las dos de Del locutor O buenas noches A toda la gente Que está presente Esas van a ser las dos Que doy a un señor Cuando salgamos juntos Ah Mirá Sí Por ejemplo Yo voy a decir Y con ustedes El mejor de todos los tiempos Con ustedes El más crack El que tiene las aventuras Más locas del universo Con ustedes Mauro Villaverde ¿Y yo? No, bueno Pero vamos Vamos a los dos Vamos a los dos Bueno Que está No me nombro Y antes Otra vez Colombia Bueno Pero Pero Esto es parte Esto es parte Sí Esto es parte Del show Del show Que vamos a ir Vamos a hacer En algún momento En algún evento Sí, sí Dijo Mauro Villaverde A mí no me nombro Gerardo El show De Mauro Pirulo Y Gerardo Ahí está Con ustedes Ahí entran Mirá Ahí se corre el telón Aparecen Miren Qué gavilanes Miren Qué hombres De arriba abajo Miren Qué estirpe Qué indumentaria Qué postura Sí ¿A quién presento Primero? ¿El CPI? Ya no puedo presentar No, no A vos Sí A vos Con ustedes Le levantamos El aplauso De toda la gente Que nos espera Que espera Para abrazarlo Darle un beso ¿Por qué no? Chirlearlo en la cola Cuando pase No, no Escucha Sí Bueno Pirulo Sí No Se escucha Lo que está diciendo Que un cabare Donde va muy más Que chile Bueno ¿Cómo chile La cola? Depende Depende Del evento Depende Del evento Pirulo Sacamos eso Sácalo De chilo De la cola Porque a mí Eso no me va Sí Pero bien Que si vos Podrías hacerlo Al revés Bien Que pegar Y hago un chilo Bueno Pero no dijimos Que le íbamos Hacer red Vos Estás diciendo Que me van a pegar Un chilo En la cola No Sácalo Y ahí Van a aparecer Al grito De Pirú Pirú Aparece En este escenario De viña del mar Para que todos Los amigos Lo disfruten Sepan De sus andanzas Viene desde La huerta vieja Desde Córdoba Desde nuestra amada Argentina Se presenta Con ustedes Perulo Balmaceda Y Mauro Pueblo Eso Buenas noches Buenas noches Mi gente linda ¿Cómo están? ¿Cómo les va? La verdad Una alegría enorme Poder estar compartiendo Con todos ustedes Este hermoso momento Esta noche Esta noche La cosa La cosa La cosa Oficial Y la verdad Que estamos contentos Poder estar con ustedes Saludos Saludos a las chinitas Estás Una Dachita Que se me cuelga Y la oreja Otretita Estén Salidas Y acá En viña del mar Una noche Distinta Una noche De glamour Una noche De glamour Una noche Distinta Te volveré Que te robaste La puerta vieja Chanta No ¿Viste que no se puede Hablar en serio? ¿Escuché? Bueno Perulo No le debo Hola Estamos haciendo Un acting ¿Un qué? Un acting ¿Qué es eso? Acting Perulo Cuando hace una actuación No Te lo dice No No A Santiago De vuelta Buenas noches ¿Qué tal? Listo A la bosta No Habrá tantas presentaciones Porque así No me gusta ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Con ustedes Perulo Ah Mirá 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 ¿Qué dice? Es como que Es como que Es como que Me agarra una cosa Que no sé No sé Qué pensar Qué señor No sé A la gente A la gente De Facebook Mirá Mirá Che ¿Cómo está Elpirulo.store? ¿Cómo está? ¿Está prendido juego eso? Manténlo Trendido juego No lo dejes Atagarinita Juego ¿Qué? ¿Qué llegaron Pirulo? ¿Qué? El que está Trendido juego Este donquito Este donquito ¿Hasta prendido fuego? No, 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 Pirulo No, no Esta vuelta Te voy a contar Yo a vos Dale, contame Hace Todas las tardes Que están chupando Tienen La cabeza como ta uniqueta. ¿Qué pasó, Pirulo? Mantén los trenes y dos juegas. Para mí, yo cuando le escucho la voz, le escucho la voz así, es porque está hasta el pingo. Está hasta el pingo. ¿Cómo? Nada. Vos estás hablando de mí. Si yo hablo de vos, vos te enojas. ¿Qué dije yo? No, si yo hablo de vos, vos te enojas, pero vos sí podés hablar de mí. Si yo no dije nada, nada. Se tomaron tres botellas y echaron tu lina. Este, este ranquito, y el pala. Ajá. Sí. Pero eso fue al último y todo lo anterior. No, haciendo costillar, la ñala, que filtraron lindo también. La madre que lo paga. No, sí, la verdad que hemos pasado un día muy lindo, hemos estado festejando el cumple de Gaby. Sí, pero era de la Gaby, joder. ¿Por qué chuta? ¿Por qué chuta? ¿Vos tenés un problema? ¿De qué? ¿Vos tenés un problema? Ah, ¿De un problema? No, Pirulo, ¿Por qué tomas? ¿Depresión? Qué sé yo, no sé. No sé, es como, ese le salió bien de adentro. ¿Qué chuta? Sí, Pirulo. ¿Han chupado como para entrar al libro de Guinness? O sea, como para chupar, como para, como para, como para, ¿sabés lo que es el libro de Guinness, vos, Pirulo? ¿Cómo no lo sabes si yo estuve en el libro? ¿De qué, Pirulo? Nada, nada. ¿De el récord Guinness? ¿Va, aquí? ¿Qué sé yo? ¿Vos tenés un récord? ¿Vos tenés un récord en el libro de Guinness asentado vos? Claro, claro. Yo tengo, yo, yo tengo el récord Guinness que yo asentado. ¿Ah, sí? Sí. Mirá, porque viste que el libro de Guinness vos vas, vas, proponiendo, ¿sabés con qué me pienso que podés haber entrado en el libro de Guinness con la cabalgata más larga? No. Por el viaje a, cuando fuiste a ver el Walter. ¿A loco Walter? Sí. No, no, querido, yo hice otra, otra, esa, esa fue algo cortito. Yo hice el récord, el récord Guinness mío, ¿sabés de qué fue? Vos te das cargues risa. Ya sé, porque te cobo loco. No, no, pero, pero, trata de encontrar algo de que no, de que no nos genere tentación, que no nos genere risa, porque vos te enojas conmigo. Bueno, pero yo estoy, búscalo, búscalo en tu amigo. No, es que se puede, se puede, porque en realidad queda todo asentado eso. Sí, ya sé. ¿En qué año fue esto? Y eso debe, hoy, hoy día estamos en el, eh, 2006, claro. Exacto, 2020. 2020. Y eso sería, 20, me llevo dos, son 22. No, pero si te lo llevas, no van a, si no lo puedes sumar, me dejas ese número, ¿eh? Bueno, está bien, está bien, está bien, no, no, no digo nada. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, me llevo, son 22, dividido 4, sería 14. 14 y 4 son 18, menos 2 son 12, y sería, en el, ahora sí, yo en el 77, todavía. Ajá, en el 77. Sí, sí, 27 de Sedle, era del 77, ni al coro cuando se fuera, mira vos, pero qué es lo que fue, Pirulo? Claro, qué, qué, el chorizo, el chorizo más grande, del mundo, le toqué un tema, el día que salimos, los mejores del recordín, sí, vos sabes que, sí, para, para, ¿cómo, cómo, bueno, primero, a ver, quiero empezar a darme cuenta, de, en qué, qué vamos, en qué historia vamos a entrar, ¿ustedes lo hacen a propósito para entrar, o, se largaron a hacer algo que fue, después se dieron cuenta? Después se dieron cuenta, yo cuando, cuando en TSE, yo quise hacerlo para mí, sí, entre la gente, claro, como que usted había hecho chorizo más grande en la zona, claro, yo quise ser el, el viejo más chorizo de la zona, de la zona, claro, claro, pero no habían hecho chorizo para salami, Pirulo, porque si llegaba a hacer un chorizo para salami, en el 27 de febrero, es muy complicado para estacionarlo, era para ver, para arrilla, no, 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 era para secar, ah, era para secar, cuando nosotros arrancamos diciendo que era para secar, después se lo juega a la mierda, cuando lo empezamos a hacer, digo yo, ¿cómo mierda lo damos a colgar? Este es impócil, porque era largo, y yo ahora hizo mío, has sacado con un juego, con los viejos de ahí de la sierra, sí, ¿me entiendes? Dice, bueno, en el campo tuyo, claro, en el campo tuyo, y empezamos a hacer chorizo, y ya cuando arrancamos, dices, digo yo, bueno, y arrancamos con trita de elefante, ¿qué tal? No, nada, pero nada, pero con tripa de elefante, sí, con trita, ¿qué tamaño tiene la tripa de ese gran? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta que está por acá? ¿Qué? ¿Usted tiene un pedacito de acá? Sí, yo tengo una tripa acá, ¿a dónde? ¿Tiene una tripa? ¿Qué? Si arrancamos con, para que se corta la no, no se calla. Sí, ¿a dónde? Acá, ¿a dónde está? En el heladero, dice que está ahí, tengo la tripa. Entonces, arrancamos con trita de elefante, cuando empezamos a hacer el peor eso. Cuando empezamos a hacer, ya Dín y yo, que era el que le he dado todas las introducciones, y dije yo, no, vamos a hacerlo, a los grandes. O sea, todavía habla en la zona. Claro, para la gente, todos los viejos en la zona. Bueno, viste que los gringos, bueno, pero viste que los gringos compiten con eso, compiten con quien hace el salamín más rico, más largo, más grande, más... Claro, claro. No, nosotros lo hacíamos grande, calcula dos que lo atábamos con el lazo. Cada chorizo, cada chorizo, adentro, delote, lo atábamos con el lazo. Al chorizo lo poníamos adentro, delote. Ah, ah, bien. Para guardarlo. Lo atábamos con el lazo, al chorizo. Entonces íbamos haciendo, y digo yo, bueno, ya empezamos a hacer, la mezcla de los chorizo, que teníamos que hacer con un mixer. Quinquilín. ¿Cómo? Con un mixer. Bueno, para los que no son de campo, un mixer es una herramienta donde hacen las mezclas para darle a los animales comida en los filots, o en algún lado así, pero es enorme eso. Sí, bueno, y nosotros la mezclábamos con el mixer. Ahí la hacían a la... Claro, claro, y empezamos a hacer, cuando empezamos a hacer todo eso, teníamos que mezclarla bien, y lo único que había, hasta que la dejara bien mezclada, era el mixer. Te vas a cagar. Te vas a cagar. Claro, porque en realidad el mate a esta altura ya no suple nada el quilombo que hizo durante el día. no, es como ir a un restaurante y comete unos huevos fritos con papas fritas y todo, y pedí algo live para tomar. Te vas a cagar. Bueno, mientras no sea durante el vivo, ché, Firo, y empezaron a hacer, y empezaron a hacer la mezcla ahí. Claro. Geográficamente, empiezan en el garage, ¿de dónde? ¿Del campo de ustedes? De la vuelta 10, en el campo de ahí. Sí. Cortando los dados, nosotros cortando los dados con el cultivador, porque había que cortar dados, porque era grande la escarneada. Entonces los cortamos con el cultivador, cortando los dados. ¿Con eso cortamos los dados? Sí. ¿Qué tamaño tenía un dado promedio, más o menos? Y 80 por 80. 80 por 80. Se va a cortar una rodada y te come un dado y te pide una tranca. ¿Qué? Claro, y claro, de esto se me acorda que hablando de tranca tengo otro récord guine con respecto a los quesos. Salimos dos veces los récords guine. Una con el chorizo y otra con los quesos. Con los quesos. Bueno, pero vamos con el chorizo. Sigamos con el chorizo adentro del del córrax. Claro, ¿vos sabés que qué tasa? ¿No los aguantaron los cubuchillos? Claro. Sí, gastamos 5 o 6 5 o 6 cubuchillos. Acá está. Acá la tengo. Acá guardada en la heladera esa a la tripa. No, no, me pregunto la tripa es largo. ¿Cómo hace que la unían, la cosían? Pues las tripas son largas, las madejas son cortas. No, no, la íbamos cosiendo. Ah, la íbamos cosiendo. cosiendo, claro, la íbamos cosiendo con tiento, como este, que yo uso acá también, que le traje, muestrale, ¿a dónde? ¿Pero a dónde está el pirulo? Ay, agarra, ay, acá lo tengo. Ay, pero ¿a dónde? Ay, buscálo. En esta caja que está acá. Sí, pero ¿a qué no veo yo? Neta la mano, sin miedo. Agárrenme el tiempo y decí nuestro alo católico. Pero no es, pero no, acá se hay. Agárrenme el voo. No, no, deja, deja, y yo, si está ahí, tiene algo de fertilidad. Agárrenme el tiempo, este, muéstraselo, para que vea que no miento, si no va a decir que lo que hago es mentira. No, no, después, después, no, sé, no, no, nada. Bueno, pero, pero, agárrenme el voo. Bueno, después, de última, mostramos fotos, después de última, para que se vean lo cierto. después de otra foto, después de otra foto. Entonces, escuchando una cosa, se les carneaban, se hacían de doble turno. Claro, porque, escucha, cuando ustedes lograron, quisieron hacer eso, o sea, empezaron a la mañana. Claro, arrancando a la mañana, te entran, no, no se cortan nada, pero ahora eras corrido. Claro, para, para, porque la tripa y el, la embutidora, ¿qué, la usaban en el mismo mixer? ¿De embutidora? No, tenían una cosa, el de los cielos 12. Una embolsadora, una embolsadora, pero, pero si la embolsadora salió hace poco tiempo, sí, pero que nos cotearon a nosotros. Tenían una embolsadora, la embutidora. Claro, claro, las tres de la embolsadora, las hicimos nosotros. ah, mire vos, sí, nosotros hacíamos cenar la gente era de doble turno. Para hacer chorizo. Claro, para hacer el chorizo. Para poder, no. Escucha, y, y, que todo el cerdo. No, era mezcla, era mezcla con burro. Sí, y las tres, era mezcla con burro. Teníamos mucho, mucho jabalí. Porque como ahí había sido claga, claro, como había sido claga, me entendí, ahí agarrando los jabalí, los íbamos calmeando, y iba entrando. Ahí lo que entraba, entraba. Claro, el bicho que hubiera dando vuelta. Boca de culo, que un día, si uno de los terros, se me ha tirado dentro de chorizo, adentro, y lo encontramos, cuando los tres neces, te ha salido como 200 kilos. ¿Por qué no se murió el terro? Iba comiendo, y tu gusano, y tu gusano, y yo iba comiendo, te encontro la salida del terro, que lo encontro. Y ahí cagamos. Lo quedo, si lo dejamos chorizo seco, le quedo aire adentro, y se metonía negro chorizo. ¿Por qué era el chico? ¿Embutieron un perro sin darse cuenta? ¿Sin hecho? ¿Qué? ¿Pero era un caniche? ¿Un perro chico era? Era un perro sanchiche, cuando terminó saliendo allá, tenía como 7 metros de largo, arrastrándolo a la panza y la huaca en el tiso. Dice que los sanchichos andan arrastrando la pala de tu portilla. El pitulín, sí, lo andan barriendo. Claro, arrastrándolo. Cuando salió por los otros puntos, dieron como 3 metros largos. Claro, si iba comiendo. Claro, comía de todo, carne y pedazos de heredado. Para poder salir. Pobre destio, se estaba quedando sin aire. Mira, ¿y eso cuánto estuvo el perro ahí? De un tren ese. Llegó a la punta, digamos. Claro, que habrá estado, de la punta habrá estado 6, 7 metros, 10 metros. Pero claro, pobre destio, comía un poquito y le agarró la fiaca. Se dormía. Dos días, claro, de vuelta. Y así hasta que llegó, sale. La tranca que se había agarrado porque no tenía nada para tomar. Claro que iba a tomar. No tomaba nada si no tenía nada. Pero cuando salió, me iba a hacer un molino concreto. un teléfono. No, en serio. ¿Vos saben qué? Sí. Ustedes arrancan la huerta vieja y le meten, le empiezan a meter. ¿Y qué? O sea, ¿fueron trasladándolo a la embutidora? Sí, teníamos que irnos diéndolo, calculando, y en el nícer lo íbamos viajando, el embolsador y están venidos con un trastor y íbamos haciendo. Calculado que cuando mi viejo me estrena, estábamos llegando a Guaynayen. ¿En serio? ¿Cómo Guaynayen, Pirulo? ¡A Mendoza! O sea, salieron de la huerta vieja, cruzaron, cruzaron por Merlo, Merlo, San Luis, y de ahí se fueron hasta Guaynayen. Y de ahí llegando a Guaynayen, se estuvo cortado, el paso ahí antes de llegar a Merlo, se estuvo cortado con el chorizo mío. Le largo el chorizo hacia la ruta. Se cortó la ruta, y de ahí llegamos a Guaynayen, y ahí cayó mi viejo. ¿Qué decirle? Que se le jode. ¿Cuántas rutas habían cortado? Y cortamos esa tarta ahí de Merlo. De este Najarrida, Najarrida cortó. La ruta 7 la tiene que haber cortado, la de la toma también, la de Día Dolores. Y claro, la de Día Dolores. A ver si, salieron todos los diarios, Reddit. ¿Cómo se? Y llega, y llega, y pirul, ¿y cómo fue cuando llegaron a Guaynayen? La gente no lo podía creer. Todo el mundo me quedaría también el chavarizo. Sí. Pero ahí, ¿por qué cortan, piruló? ¿Por qué se corta el chavarizo? Porque fue mi viejo. No, fue mi viejo. Se fue mi viejo. Y a tarde se han estado terminando la tripa. Ya no quedaba más nada para poder hacer tripa. Y a los últimos pedazos ya eran con Silo Bolsa. Esa se echó a perderle. Como es, diste que en Silo Bolsa había agarrado dolor. Claro. ¿Usado en Silo Bolsa? Usado, usado. Sí. Claro. Los últimos, los últimos cuatro, cuatro kilómetros se echaron a perderle. Y en total, más o menos, a ver, dimensiono, ¿de qué? De acá tiene que haber sido por lo menos, ¿cuántos? ¿500 kilómetros? ¿Cuántos? ¿552 kilómetros? ¿Y el chorizo más largo anterior del tuyo? Acá te lo punta. No. El chorizo más largo. Porque siempre en el libro de Guiné vos le matás la competencia a otro que lo hizo antes. Sí, no. El anterior. ¿Cuánto había? No, el anterior creo que, no, el anterior yo creo que tenía algo de cuatro kilómetros. Ah, cinco. Pero, ¿por qué hicieron tanto, Pirulo? Claro, hubieran hecho seis. Hubieran hecho seis kilómetros. Pero no te digo que nosotros no lo hicimos para eso. ¿Y para qué lo hicieron? Y lo hicimos porque éramos locos, nada más. Las ideas que teníamos, las ideas que teníamos decidamos hacer el chorizo más largo. Para que gente diga, mira el chorizo de Tirulo, te lo recorriendo. Taza de espacio que inserí, Gorriano. No. ¿Qué? ¿Qué haces el chorizo? Yo sé quién es. ¿Sabe quién es? No. ¿Quién es Pirulo? ¿Qué? Gorriano es un día que lo vuelto. Que el señor se juegue con el patrón. No. ¿Cuál es Pirulo? ¿Qué? ¿Qué tazo? ¿Qué? Pirulo, te están escuchando lo que estás diciendo. ¿De qué? ¿La señora qué? ¿Se fue con quién? Con el tabatrón. Ahí vuelve. Ahí vuelve. No, esa no es la misma nota. Ese es el tabatrón que ya se fue él, el tabatrón de la casa. Sale. Entra uno y sale el otro. Exactamente. Ahí se le da botetón sobre la tabla y el otro lo va a cagar desgoyando. Ya no sé lo que va a hacer. Mañana saliendo los récordines de desgüeyo que te rotan. Escucha, escucha, pero cuando hacen, cuando llegan a Guaymallan que se cortan, ¿es porque tu viejo te fue a buscar? Claro, cuando mi viejo me fue a buscar, me dijo, basta, loco, de este siente joder, ya basta de aceite. ¿Qué lo voy a comer? Claro, en eso tiene razón. Yo voy a decir... ¿Y qué? ¿Usted qué querían hacer? ¿Hasta dónde querían llegar? No, no, no tenían un fin. Yo quería llegar a San Juan. No, ¿cómo se iba a San Juan, Pirulo? A San Juan, si no nos faltó nada. Pero, ¿cómo se iba a llegar? No faltó nada, querían llegar un ratito y llegábamos. Entonces, ahí cortamos, ¿qué hicimos? Un asado grande. Ah, con el chorizo. Pero, Para, cuando el chorizo tenía 552 kilómetros, arrancaba acá. Sí, sí. ¿Cómo hicieron para levantar el chorizo? Porque estaba en la ruta cortada, todo, ¿cómo que? Trinero que todo, trinero que todo, trinero que todo, tuvimos que hacer una parrilla. Antes que me diga la parrilla, antes que me diga la parrilla, cuando llega el momento que termine el chorizo, ahí tiene que haber un vedor que acredite los kilómetros, que alguien del libro Guinness, vino alguien de allá. Claro, vinieron gente de Mendoza y ahí le dijimos, no, saco que la idea era llegar hasta San Juan a la difunta Correa, para todos cumplir los trones. La tronesa era llegar allá con el choriz, con este choriz del que estamos hablando. Claro, la nana. Entonces, ya con mi viejo me cago, latrones. Ya llegó mi viejo porque era odioso. Era bueno. Era bueno su papá, pero no, era un viejo hijo de puta. Era mal lleno como Sandy abajo en el brazo. Ah, mira. Sí, era mal. Escucha, y del libro de Guinness, ¿de dónde vinieron de Inglaterra? ¿De dónde vinieron? Claro, vino un viejo de Inglaterra y dice, I am I am in Inglaterra in the choriz in in the tars in the cocin que querían que querían ver los chorizos y no volvían tarde. Training de Huellin, dijo. Parece que más vale para un ruso que para Inglaterra jueguen. Escúchame, el tipo, para saber los kilómetros, ¿qué hizo? ¿Sobrevoló con un avioneta? ¿Cómo hizo para medirlo? No, se medió con una ruleta. Ah, ¿con una ruleta? Sí, sí. ¿Eso mismo? Sí, 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 ellos terminaron con un cansancio. Claro, calculó 500 kilómetros, sí. 552 kilómetros con las ruletas. Todos lo fueron midiendo. Después ellos mismos con la avioneta que vinieron fue la que produjeron el chorizo en la pared. Para todos los cocinados. Vos dices que el chorizo tiene que ponerlo en estirar. Claro, si un rulito. ¿Y cómo mierda haces vos si no tenés un avion para poder colgar el chorizo para arriba y empieza gira el avion a gira, 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 que lo dejó arriba para arriba. Bueno, entonces, vos me querés decir que cuando lo contaron completo lo engancharon con una linga, una piola, ¿con qué lo engancharon? No, lo engancharon con una linga, con el peso que ha tenido el chorizo. O sea, que tiene que hacer un avión cojudo. No, no, un avión de línea. Sí, caseteó, caseteó. Mierda, cuando lo dejó levanta el chorizo, se cagó. Se cagó, le entraron, le entraron una uña a las turdinas. Lo levantó, lo levantó completo, o sea, lo solivió, o sea, que el avión se fue 600 kilómetros para arriba. Para arriba, fronteo, lo va a hacer el sonido. Y de esto se la dejo caer el chorizo. A las parrillas, a las parrillas, de qué se ríe. Sí, sí, me va a decir pirulo, no te lo va a dejar caer. Claro, escucha, miro, o sea, que una vez que lo solivió 600 kilómetros empezó con el avión rápido, gira, 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 y entro. La cagada fue cuando llegó a los últimos metros. La mierda, el bolo, la doina todos los viejos porque pasó un metro al suelo. Le estoy diciendo que todas, todas las plantas. Calcula cuando pasa y yo hacia arriba nuestro. La cabeza le dola la flor de la doina de acá quedaron todos los viejos sin doina. Que son las doinas que estamos vendiendo nosotros. a todo esto el tipo empezó empezó desde el centro obviamente a hacer el espiral dando vueltas dando vueltas así que la vuelta al final le quedó grande. O sea, volaba. Claro, la vuelta al final era grande, grande. El 37 era... Ahora, una habilidad el tipo trató de volar. Me imagino la habilidad. No, no, todo eso no hay nada. No, pero es que además lo que fue la fogata para todo lo tremendo. Calcula que cuando nosotros salábamos el pastón lo hacíamos con un chasis. Claro, pues sale el pastón de chorizo, pirulo. Claro, lo salamos y el chasis del calcador tracks y lo poniendo de esto en el nícer si lo mezclan. ¿Y la parrilla? No, la parrilla era enorme. Ahí uno recién preguntó ¿cuándo lo dieron vueltas? ¿Viste que les gusta el puterío? A dos juegos, hijo. A dos juegos, tatá. ¿Qué me quería hacer? No, pone de nuevo en marcha el avión para volver a los que ira. No, hasta este chorizo se rompe, hermano. Se corta. Se quedra, se quedra. se quedra. Para un poco. Para. No, no, no le pegue, Piro, para, porque no hace raíz, no hace raíz, no pasa nada, Piro. Ey, Piro. No, mira, yo no me río más. Mira. No, no me río más. Cortala. Yo no me río más. Cortala. Piro. Cruce, cortala. Escucha, Piro, la parrilla, la parrilla, ¿con qué le hicieron? No, con Tergo Paul. ¿Con qué le hacé un tarillo con fierro? ¿Qué, qué? ¿Qué pregunta? Este no le hace a trapas. ¿Con qué le hacé un tarillo? ¿Qué le hacé un tarillo con madera? ¿Con qué le hacé un tarillo? Pero debe decirlo a él. No, el que hace, depende de todo. ¿Qué se detiene? ¿Uno debe ser de mi conexión? ¿Déjenme los huevos? ¿Qué le hacé un tarillo? Confíelo. Confíele. Claro, bueno, pero... Desarmamos media vida del tren en esta vuelta, ¿no? ¿Qué le hacé un tarillo? Sí. No, pero que estoy dimensionando 500 kilómetros de un chorizo. Ancho, o sea, si alguien que conoce la embolsadora sabe lo que es un bolsón, Miguel, si ha sido de ese tamaño. No, 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 para, 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 que esto, que esto, yo nunca dije que era del tamaño del bolsón. ¿De qué tamaño era? Y era un chorizo que ahora te dio, que se yo, tólele un metro y medio, diámetro. No, no, yo nunca dije, yo dije que nosotros nos habían coteado el sistema. Yo no dije, yo no dije que era del tamaño. No, 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 tanto que te aducé. Mira si te jugaban a gente y yo ni tan años. Dejéle ahí, tú vos también. Sí, sí, córtela. No, pero el chico te dice nada, pirulo. No le da mucha seriedad al tema, el Mauro tampoco. No, 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 pero no es que no le dé seriedad. ¿Cómo que vos? Bueno, pero por ahí no sé si creenlo, no. No sé, qué. Anda, y le nace el avión de ese otro ahí, no, tarana, carga el ITS y soldan. Yo tenía, con nace el avión, hijo, yo tenía, por calcular que salen de Buenos Aires y llegan a Chile, llegan a todos lados. ¿A qué? A Europa, a Europa. Claro, a Europa, a los cóndores, a todos lados. Escucha, en los cóndores. En los cóndores está el pupay, el pupay, el cóndor. ¿Tiene pinta el pupay? Sí, tiene tista. Sí. Ah, mira. Sí, tiene una tista. Cuando el loco termina, que llega bien abajo, de haber soltado como una piola o algo, que se cae el último pedazo del chorizo, ¿cuándo baja? Sí. La mareada que debe haber tenido ese vago, ¿o no? Oh, está más remareado. Pero eso, eso es lo que pasa, que son tipos que la tienen clara. ¿Vos te das cuenta que el tipo va... No mira, no mira el chorizo. Claro. El vago no lo mira. No lo mira el chorizo. El vago agarra y va mirando así para adelante. Sejo, serio. Ni tanto. ¿Y abajo? ¿Abajo había alguno que se lo iba acomodando, que le iba, como cuando iba cayendo, lo iban a...? No, 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 ese no, porque no es fácil. ¿Vos calculan que vos tenías que ir? Sí, si se le corría un poco, eran dios quince negros que lo pechaban para que quedaran en contra de los tratantes de chorizo. Este ha sido dando los vueltos y dando... Atarte era mucha gente había. Claro, porque vos calculas diez personas pechando acá, pero cuando llegaba al otro punto había diez, diez. La circunferencia. Claro. Cuando cae todo el chorizo. Cuando cae todo el chorizo. Sí. Abajo. Adentro. De la tarilla. ¿Y si estaba adentro la tarilla? ¿Qué te pasa? Si la cortas ¿por qué te la voy? No, si la... ya te voy a mear todo a la mitad. No, para Gerardo, para, no le doy idea vos. Te va a cagar el palo, mierda. ¿Y se la dio nomás? Sí. Escúchame, Piru, cuando cae el chorizo, ¿no? A ver, para que interpretemos nosotros. Yo estaba parado en este punto de parrilla. Sí. El que tenía enfrente mío en el otro punto de parrilla, ¿cuánto estaba de mí? No, no lo veía, ya no se veía. ¿Ah, no lo veía? No, no lo veía vos, no lo veía. Que ahora estaba dos mil metros, no lo veía. A dos kilómetros todo. Y en dos menos, vos calculás. ¿Y para meter la grasa? Y bueno, con un santi, con un santi, con una talita de liugón. Ay, se manda un chivo también. Eso se la codro, al liugón se la codro. Con una tala. ¿Con una palita de liugón? Sí. Con eso le daba lo draciada. ¿Pero qué? ¿La palita entraba abajo de la parrilla? ¿O era? Abajo la atarrilla, abajo, abajo. Pero era de ese chiquito, no era una tala grande. Era una talita de ese chiquito y de esa codro cigana. ¿Los santi? No, no, un santi, un santi, una tala, una tala. Bueno, pero ¿cuál? Esas talitas chiquitas que son esos... ¿La boca? Esa, esa. La boca. Con esa entraban adentro, chica, 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 la draciada. ¿Y la goma? Y ahí treta. Y la goma la tirada, ¿no? Y le ponía una goma de fierro para que no se quene. Y sí, si no se quema. Por eso le tiraban la goma a la palita y le ponían otra cosa. Claro, porque imagínate, la palita estaba todo el tiempo sobre el fuego y el barbo cornejaba. Cocinado. Cocinado. Terminado. Cambiado nomás tiloto y se les derretían los dientes. Salían las cabezas trastiradas amarillas y así, pero no era trastiración, era el casco que se iba derritiendo así, le caen a la transpiración. Le cobría la transpiración de plástico por la cara, Pirulo, claro. Bueno, buena, buena la lluvona. Sí, sí. Esto se merece un buen cobro. Sí, sí, no creo que lo estén escuchando, pero por las dudas que ha sido. No, pero le podemos recortar el pedacito y esto se lo mandamos y bueno, vemos, por ahí nos pagan una palita para hacer alguna asa. Buena, para hacer una asa. No, buena, buena. Y esa, eso fue algo muy lindo eso. Y el tal, y el, el fogón que lo hacían, no lo hacían en un lugar porque tenía a dos kilómetros, hacían varios lugares de fogones para tener la baja. claro, querido. Claro, se gasta un equipo de leña. ¿Cuántas leñas se gastaron? Tres equipos, tres, seis, noventa mil kilos de leña. en serio, tú no me estás creyendo. ¿Vos te crees que te estás mintiendo? No, no, pero nada. Escucha, PIRU, PIRU, y ahí entran, entran en el gine. escúchame. Este lujo me a ti no quema. PIRU, 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 para, para, en serio, para, para. PIRU, PIRU, para, tranquiliza, tranquiliza tu poca, escucha. Cuando hacen el, o sea, entran en el libro guine, el chorizo y después entra el asado también como en el libro de guine, el asado más grande. las dos cosas, entraron las dos cosas. ¿Qué decía el inglés cuando vio todo eso? No, no lo podía creer. No lo podía creer. Cuando, cuando veían, de decir que en aquel tiempo, yo te decía, que no, no, cedrero, no había seca. Claro. Porque si no, se hubiera sido una cagada con el tiempo del juego. Claro. ¿Me entiendes? Entonces cuando agarramos que se traen de el juego, que hicimos el asado, claro, estaría, estaría el monte, para poder, porque no se lo sacamos del monte, lo cargamos, no lo he quitado y íbamos llevando así a los lugares donde estaban los juegos. ¿Cuánta gente estaba en todos los procesos? Y habíamos sido setenta personas, ochenta. Ah, poca, pensé que era muy importante. No, no era mucho, no era mucho. Después el tema del tan. Claro, Bueno, pero eso que lo cortaban por una rodaja le daban a la gente, ¿qué hizo? ¿Es porque se hizo una zona popular? Totula, sí. ¿Y fue gente de dónde? De toda la zona, ocho mil personas, con Dios. ¿En serio? Está bien, pero si usted lo dice, ocho mil personas. Sí, sí. Todo lo que fue, Río Sauce. ¿Se lo daban con ensalada? No, 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 era choritán. Pero bueno, pero el choripán así era pelado. No, 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 el choripán, el choripán, le pones ensalada. Mayonesa. No, cortamos, sí, mayonesa lo cortamos con los motosierras a los choripán. sacando la rodaja con la... No, no te digo que no había cuchillo que aguantara. ¿Y el ancho? O sea, ¿qué era? ¿Una rodaja que dimensionamos ahí más o menos así? Sí, sí, más o menos así, así, así. ¿Cuánto comían con un choripán? No, con un choripán comían tres personas, fácil. ¿Lo vendieron o lo regalaron? No, no, regaló. Todo regaló. Todo regaló. Después la gente, el pan lo hizo el Juancho, acá, Juancho Baffarino. El Juancho donó el pan. ¿Cuánto pan? No, el Juancho, el pulcho. ¿Qué no trae de qué? No, 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 no. No, no. Lo bollito eso que sea, ¿cómo le dicen el pan italiano? ¿Es que para el, para el choripán? Sí, el pan de choripán, no me hables ni Dios más alto, ni el pan de choripán, le decido. También, sí, le cambiaron, sí. Vaselín, también había hecho pan. Todos los panaderos de acá, y Carlitos Acosta y el sauce, todos los panaderos colaboraban con el pan. Ajá. Sí. Y cuando cortaba la rodaja, ¿en qué se la daban? Porque me imagino el... ¿En el pan? No, no, pero el tamaño que lo podía agarrar y le llevaron una mano o no? Sí, 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 no tiene que comer entre estas personas, tampoco era tan grande. Después los fraccionamos nosotros. Y lo que comieron, lo que comieron, los cuatro kilómetros que se echaron a perder. No, 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 eso no lo sacaron, lo tiramos, lo tiramos, no, no, eso no. Tampoco yo no iba entre esta gente. Claro, pero no es cuestión de ir a enferma gente ahí, no, no, Y cuando probó, ¿el inglés vino solo? ¿Había venido con algún otro comitivo? No, vinieron siete u ocho, era un cotorreo, yo no lo entendía, ¿sí? Sí, tres u ocho, vamos a decir, rikin, 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 sí, rikin, paso en paso. Y él le decía al otro, yo no lo entendía, yo no lo entendía, yo no lo entendía, yo no lo entendía. ni pasa. Yo no lo entendía. Hablaban así muy rápido. Claro, porque hablaban entre ellos. Claro. Claro, han estado charlando, pero sí, te puede salir el libro. De los recogines. Entonces, nada. ¿Hicieron un texto así? ¿Hicieron un texto donde vos firmaste? Donde yo firmé y ahí le pusieron el gancho ellos también y ahí quedó. ¿Y el título? ¿El título ¿qué quedó? Pirulo Almaceda. Pirulo Almaceda de Cholesin más grande del mundo. Era el brasileño, entonces. Así decía, yo no sé si era brasileño o inglés. de Cholesin más grande del mundo. Ah, decía de Cholesin más grande del mundo. Sí. Me suena, me suena portugués lo último. Bueno, porque había uno que era portugués también. Uno negro. o sea que el título en castellano es Pirulo Almaceda el dueño del chorizo más grande del mundo. ¿Quién hizo el chorizo más grande del mundo? Sí. ¿Y ahí firmaste vos? Sí, güey, te engorrió, güey, es que está faltando. No puedo gastarse en otro momento. y tú sabes que que después de la historia que tuvimos dos dos récords guineas. Claro, ¿por qué el otro? El otro fue el del queso. Ah, hiciste un... ¿Pero el qué queso? ¿Queso? ¿Queso cero o el qué? Cimbo, cimbo, al cimbo, el de los huecos. ¿El de los huecos? Sí, sí. Que siempre me decían de chiquito que andaban los ratones en los huecos esos. Claro, el hueco, el queso de los huecos. ¿Pero por qué? Porque fue el más grande, Pirulo, fue el... No, no, no. Fíjate vos cómo se relaciona una cosa con la otra. Yo te voy a contar y vos te voy a dar cuenta. ¿Por qué el récord guineas con el queso? Pero fue por el queso, Pirulo. No. Ah, no fue por el queso. Escucha. Bueno, te estoy preguntando. Te estoy preguntando ¿Por qué? ¿Por qué razón quedaron? No te pongas, no. Bueno, no te pregunto más nada. Tengo que leer con el aquiloto y el botón de aquí. Pero no, pero no te pongas, sí. Fue después, ey, después del chorizo, vino el queso. Vino el queso, pero no es el queso. Escucha dónde termina la historia. ¿Qué taza? Los changos, los changos, los changos, mi viejo. Los changos, o sea, los changos, mi hija Hernano, todo, los íbamos a una carneada. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, mi viejo va y compra una horna de queso. El finbo, Pirulo. Exactamente. Completa. Completa. Entonces, no la baja, se da la carneada, todos los changos se quedaron chidateando así del surqui. Sí. ¿Entiendes? Bueno, ¿y qué taza? Los changos se conieron la horna de queso completa. Contleta. ¿Cómo? Mi hija Hernano, la Contleta, la Contleta, a la horna de queso, Pirulo. Toda Contleta. Ah. Toda una horna de queso. Sí. Se agarraron una tranca. Quince días sin caga, tú. Querían hacer fuerza, mira. La madre que los retarios les rompían los inodoros haciendo fuerza y no los todían saca, chichadían. Los destrancaban mi viejo con una cucharita de todo el case. Él ya sí. Quince días tuvieron trancado. Quince días trancado. Entonces, ¿qué taza? Mi viejo no se quedó con eso. No, no, no se quedó con eso. Y agarró y dice, ¿cómo puede ser que un queso le haga este daño a las criaturas? Claro. ¿Entendés? Entonces, agarró mi viejo burro, viejo torciao, fue y se encontró otra horna de queso. De queso fin de pirulo. Sí. Completa. Sí. Él solo. Entonces, agarró mi viejo y se sentó en la mesa y se la comió toda. ¿Él solo? Solo, se la comió toda, 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 toda. Se agarró una tranca. No quince días, fueron veinte días. Claro, porque los otros eran tres. Claro. Este fue el solo. ¿Por qué? Porque estaba enojado con el queso. Mirá, viejo burro, torciao. Estaba enojado con el queso. Agarró y empezó a hacer fuerza en el medio del canto, arrancado a los tostes de raíz. Haciendo fuerza. Y le hablaba el queso y le decía, eso hasta que no te metas con los chicos, mierda. Yo te voy a enseñar aquí conmigo y fíjate dónde viene. Claro, porque no entiendo lo del récord. Claro, claro. Acá viene. Fue el único tipo que le cortó el cuero en la gorra de la cabeza tanto hace fuerza para poder para poder cagar. Viste que las gorras de esa de canto con de cera tienen el cuero que gira alrededor. Sí, con las venas en la cabeza le cortó el cuero a la gorra y entró en el libro del récord y que fue el único tito que le redentó el cuero a la gorra y la cabeza con las venas. Pero la tranca no se la pudo sacar a nadie. Y cagó, cagó. Sí, pero la tuvo que ayudar la mami. ¿Cuánto tiempo le llevo? Es como una cena en la tranca. No, lo tenían que bajar el tiempo porque salió. Le rompió la puerta de droga de tozo. Estás tan sin fuerza. Las calzas le rompió. Lo rompió todo el viejo. Quinta de descansión. Viejo duro por cierto. La verdad es que qué historia. Pero y él que él o sea cómo cómo se entera la gente porque fue en el mismo momento de los que habían quedado los ingleses. Claro, estaban ahí en la zona y cuando se enteraron que los chicos se habían conmigo el queso ya vinieron a hacer la entrevista y ni Dios estaba enojado y le dije yo eso para que no te netas con los chicos para que se toque de este lago y un hombre. Bueno, hoy, hoy, Pirulo, hoy casi que ya no existen las gorras con muy pocas tienen el cuero eso todo alrededor pero las gorras de esa época que tenían una línea así de cuero todo alrededor imposible cortar eso. Los redentó. La cortó en un lado. Acá atrás, sí. Se le hincharon la cabeza. Redentó la gorra. Redentó la gorra de la fuerza que hizo todo el viejo arrancado los postes ahí de cuajo lo arrancaba. Escucha, Pirú, y cuando ganan todo esto en el Guinness o sea, logran esto, ¿te lo pagaban? ¿Tenías algún bien económico o era solamente por el hecho? En aquel tiempo no, querido, en aquel tiempo no. Por eso que las cosas hoy día sí, hoy día pagan todo eso. Claro, hoy día pagan eso. Claro, claro, pero las chinitas, digo, cuando escuchaban Pirú, lo que es el chorizo más grande del mundo. Eso sí, la gente quería den el chorizo. Todas las chinitas me encontraron y me dijeron el chorizo y yo siempre les mostraba el chorizo. En la foto. Claro, tenía la foto. Les mostraba el chorizo a las chiquis y quedaban todas. Qué chorizo. Eso lo hicieron y el asado lo hicieron ¿qué de noche? Y sí, arrancamos a las cinco de la tarde y se cocina como a las nueve y media de la noche. ¿Dónde quedó la parrilla? ¿Dónde quedó la parrilla? La parrilla todavía está allá. Nunca más que no la truco soldado en el lugar. ¿Y quién le usan el truco? No, 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 no. La parrilla quedó ahí, no, no, no. Se llena de yuyo y todo. O sea, la gente esto puede, o sea, la gente que anda por la zona de Guaymallén ubicalas ahí ubicalas geográficamente. Si venís por la ruta que lleva llegando Guaymallén ahí geográficamente ¿dónde quedó? Sobre enano izquierda. Sí. Ahí hay un cartel pero la Saulo y si no a que lo corte de eso. Ahí hay un cartel que dice hasta acá llegó el chorizo de Tirolo. Así. Viste como dice hay lugares que dice aquí descansa los restos de José de San Martín y de las dos. Hasta acá llegó el chorizo de Tirolo de Almacena con la mano y todo así. Hay un cartel hay un cartel con tu y una firma tuya. Claro la firma mía hasta acá llegó el chorizo de Tirolo. ¿Te acordás la altura del kilómetro para que la gente lo tenga? Kilómetro mil tres cincuenta y dos. Mil tres cincuenta y dos. ¿De la ruta número? Siete. Siete. Mirá yo te puedo asegurar que más qué cosa. ¿Qué? ¿Siete qué? Siete. ¿Qué? ¿Qué la razón? No. ¿Qué pasa? Yo dije que no estás haciendo. Pero tú siempre es lo mismo. Fíjate, yo hice ese tonto a la boca cuando le digo le cuento algo. Yo la dosta digo que el que va allá no junto a ese teatro que se va a llorar en los viste. ¿Qué no? ¿Qué pasa? No, no, Piro, escúchame que mañana mucha gente va a ir a sacarse una foto, te lo puedo asegurar. Bueno, te doy en ahí todo. ¿Y en el cártel? ¿Solo eso? ¿Y está ahí una fotito del chorizo? ¿O es directamente solamente eso? No, 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 no hay nada. La foto está en el museo. ¿En qué museo está? En el museo de San Juan. ¿Cómo San Juan se dice que quiere Guaymán? Tiene Mendoza. Tiene Mendoza. No, pero el líder lleva a San Juan por la torrentena de la tronesa. Por eso le llevamos allá a la foto en cartel en Mendoza. Hay que explicarle todo detalle, porque también es uno más dulce que lo haga. No se puede hablar. Qué bueno lo que hicieron, Pirulo. Porque además tenía una obra benéfica porque darle de comer a 8000 personas de arriba. Sí, sí, más dale. Por eso te digo, por eso te digo. Nosotros hicimos, hicimos, hicimos esa obra de bien, mucha gente comió de ahí quedándole el record guine. Todo redondito, ¿sabes? Sí. Mira vos, Pirulo, no cuentas historias. Qué increíble. Vos sabés que me quedo pensando, me quedo pensando sobre todo en los ingleses. ¿Sabés por qué, Pirulo? Porque vos imagínate, llegan los tipos a un lugar como Argentina con la superficie, con la geografía que tenemos en este país. Montaña, río, porque el chorizo ha pasado por río, montaña. ¿Por qué? No, no, pero lo sacamos bien. Lo sacamos de 10. Los ingleses quedaron locos con el chorizo mío. Sí. Decime cuando, cuando, figurame el momento que se van, que se van, ellos que se llevan, una foto, llevan todo un dato, todo un acta, como un acta. Claro, donde quedó todo asentado y dice, ah, tirolo en Balmaceda y congratulations. Yo tenía una persona al lado que me traducía. ¿Con qué lo acompañaron ellos, el chorizo? No, a ellos le dimos, a ellos le trataron, para, para, para. A ellos le preparamos, ¿qué le prepararon, Piru? No, le trataron, le trataron ensaladas para ellos, lo de ellos, fue distinto. Solamente a ellos. Sí, solamente a ellas. Solamente a ellos le trataron ensaladas. Che, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Piru? Toda la gente está hablando del departamento. Puede ser que no lo lea. Que no lo lea, Gerardo, lo del departamento. No, no, que no diga nada. Sí, Piru. Sí, sí. Bueno, que la verdad, genial la historia, muy lindo, la verdad, me representa y me pone muy feliz por vos, porque que esté en el libro de Guinness, como debe ser uno de los pocos argentinos que está en el libro de Guinness. No, sí, son un toco, son un muy toco. Por eso, eso no tiene muy cóndale. Lo que no me queda claro es si, si vos, Mauro, una charla que me quedo pendiente, si tienen, si tienen departamento. ¿De qué? Si tenemos departamento. Claro, si tienen departamento. Queríamos saludar a la chica, a las angelitas mosqueteras, que son las amigas de la Gaby, y en especial a mi amor, a la Iri, que estamos ahí, medio empezando una relación. Chiquito. Sí, la mía, la mía es la, la mía es la de los récords Guinness, de, te pregunto del departamento. ¿Qué tal son? Del departamento, Pirulo. Claro, si tienen departamento. No, no tengo, no tengo departamento. Pero me había dicho que sí. No, no, no. Pero vos Mauro dijiste que sí tenías. Pero, ¿quién? ¿Yo? No, yo no, yo no, no tengo departamento. ¿Qué? No, yo no tengo. Yo no tengo, no, no tengo, no tengo. Pero, pero me marean, el otro día me dijo, el Pirulo, supuestamente tenía un departamento, y le pregunté al Mauro. Bueno, pero, ¿yo qué te dije? ¿Qué no? Bueno, no, no, yo no, no, no tengo, no tengo. Pirulo? No, yo tanto, no, Pirulo vos sí tenías un departamento. Sí, serio. Y si no tengo un departamento, a ver, no sea al cabo, este, una arena, ¿qué? Bueno, pero, hacete cargo de las cosas que debes decir. Habla de esta, sí, oye, háblame de esta, si, oye, ¿qué le digo? Pero si vos, sí, si vos, si vos tenés el departamento, te lo dejes decir que no tengo. Pero, ¿por qué tenemos que mentir, pero uno no me va a quedar mal a mí, estamos todo el día juntos, con el otro? Sí. Y bueno, pero no me va a mentir a mí, entonces, te lo dejes decir que estoy aquí, donde estoy, de la auto. De decir que, donde estoy, de la auto. ¿Dónde estoy en la auto? Listo. Es el departamento que se amó tanto que los hombros hay. Es donde estoy en la auto. Donde estoy en mi hijo. Dime, ¿qué estás hoy? Ahí llegó ella. Volvió una tarde. No la esperaba. Hola, Loli. Hola. Hola. ¿Qué es, Diego? ¿Por qué habla así? Hola, Winnie. Hola, Pú. Cuidado el traje. Cuidado el traje. Escucha. Amor, sí. ¿Qué nos gusta? ¿A quién le decían? Amor. Hola, Loli, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Te gusta la cerveza? El pibulo. Y la celeste. Y la celeste. ¿El pibulo tiene departamento? Eh, 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 Ay, la nena trae un, trae un cosito. Mira qué linda la nena, mira que acá la estoy viendo. Sí, no sé si lo que habla. No. Decirle que no. No, 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 no tiene, no, no, no tiene, no, no. ¿Viste? 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 ahora yo te hago una pregunta, Gerardo, ¿por qué, por qué tanta desconfianza hacia la chica? No, 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 porque no me cierra, porque hablo una vez con vos y me decís que tenía el departamento que ha habido con la Coti, que este y el otro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está como yo? ¿Viste cómo le hace? Sí. Tan raro, como, tan raro. No sé, tan raro. No sé qué le pasa. Sácate el auricular, el, ey, préstale los auriculares, un ratito. ¿A qué? ¿A mí? Tristale el auricular a la Luli. Gracias, querido. Te escucho, Piru. Vamos a secundar los jugadores de fútbol, para que no los lea en los labios. No digas nada, no digas nada a lo del departamento, porque los otros días, los otros días te mandaste al frente. Claro. Pirulo, cuando vos, Luli, vos los otros días contaste algo de lo del departamento, y aquel otro ahora lo sigue, porque dice de que se fue con vos, Pirulo, y todo lo demás. No digas nada del departamento. Claro. Si el otro se entera, se va a maquilondo. ¿Estamos? Listo. Dale el auricular, dale el auricular ahora. Uno, uno, uno solo. Uno solo. Pirulo. Pirulo. No, en serio, en serio, Luli, basta. No, que te estaba escuchando por el... Córtalo, me cansaste, Luli. Por el otro. ¿Qué? Acórdate que tenemos, Pirulo, acórdate, Pirulo, que tenemos dos auriculares. No, no, no. Pirulo. Está la de Facebook, Pirulo. Escuché todo. La tuta, nadie que los resta. No puedo, zafa nunca, Dios. Todo es que, claro, Pirulo, pero si está el otro auricular, mirá, mirá, son dos. Te estaba escuchando por el otro auricular de Facebook, Pirulo. Escuché todo. que todavía está los huevos. No, no, no. Él se confundió. Está escuchando una grabación vieja. Mira, Pirulo. Sí, sí. Desde ese. Esto. Sí, sí. Sí. Esto. 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 Es de mucho antes. No, no, pero imagínate. Esto, esto. Cuando, bueno, esta semana andes por acá o yo vaya para derrotar a alguien, nos juntemos. No hablamos porque, porque acá yo por ahí te veo que te me das vuelta, que hablas, que hablas al oído con, con el Mauro, que este, que el otro, como. Ahora viste que ella es Herrera. ¿Qué, qué? Ella es Herrera. Mira la cara que me hace atrás del otro. Pero vos tenés que hacerte, vos tenés que hacerte los boludos, porque es la mujer de un amigo. Y bueno, pero está que nace, nace carita. Bueno, sí, ya sí, pero él también a lo mejor lo está mirando. Entonces tendríamos que hablar con ella, que me llame por teléfono y que no lo haga lo vivo, porque si no, no me va a cargar más. Y de esta vez no puedo zafar otra vez de nuevo. ¿Qué le digo ahora? Corta, corta, amigo, corta, corta. no le pides ningún refrán al Mauro, porque... No, no, eso, dídate, sin refrán, y no me ayude más. Que, escuchando una cosa, yo me doy, me tengo que descansar, hace 72 minutos, quizás nos hablamos dos veces. Me doy. Bueno, bueno, anda para luego, hace un favor. Juli. Me tiro un beso. Díte un beso, con ti. Me denayo, me denayo. perdóname que sea tu sello, pero no eres no, yo no tengo hoy. ¿Qué tal? No, después de esto lo vamos a terminar hablando nosotros porque, a ver, tampoco está bueno que ande el país hablando de una situación que no está bueno. Tendríamos que hacer y salir al país que nos cagaste en la cerveza, también, porque vos tomamos la cerveza y nosotros todos tomamos. Porque no tenía quemando la cerveza. Claro, Pirulo, y yo si así cuenta, la cerveza quemando la cerveza y terminaron. Claro, y ahora está tomando las mías. No, no sabes lo buena que está, Pirulo. No sabes lo buena que está, esta rubia, esta rubia. Sí, la rubia que estaba atrás todavía estaba buena. Bueno, escucha, para todos los que están en Instagram, vuelve el coqui con la peña, con cabritos tapis, van a estar en la peña, ahí deben estar arrancando. Así que, y nosotros nos volvemos a ver el miércoles, el miércoles, vamos avisando, vamos avisando durante el día, porque con el trabajo, con el trabajo de los dos por ahí se puede llegar a complicar. Y vamos avisándole a la gente que tenemos muchas ganas, pero nos gustaría saber si ustedes están de acuerdo con un cuarto streaming. ¡Apa! ¿Otra nada? Un cuarto streaming. ¿El de fin de año? ¿El de fin de año? El de despedido de año. ¿Sabes qué pirulo? A mí me gustaría el de fin de año. Sí, en el teatro. Yo te veo como, yo te veo, sí, no sé el lugar, pero yo te veo como un pirulo de otras noches. ¿Qué opina la gente el próximo streaming para despedir el año o que sea el streaming de trasnoche de pirulo? A mí me parece que debería ser una bomba. Sí, 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 de una, así de una. El trasnoche de pirulo. Yo creo que sí, pirulo, vamos, hagan una encuesta. Claro, podríamos hacer una encuesta a ver que la gente, a ver que la gente, qué es lo que dice la gente, sí. Pero primero tienen que esperar a ustedes dos de que digo yo, porque acá si no alumbra el sol, no me van a ver. ¿Cómo si no alumbre el sol, pirulo? Sí, si no te hagan, ¿qué? en serio, está de menos. Está de menos, en serio. I love you. No lo puedo decir delante de la gente. Escúchame, escúchame lo que te digo. la gente a lo mejor no tendría por qué saberlo, pero yo quiero saberlo porque tampoco lo sé. Sí. Mucha boina, ahora remera, mate, bombilla, borra. ¿Quién está encamutando todo eso? No sé, che. Como que estoy mirando, pirulo. ¿Por qué haces así tener un tic? No sé si no entiendes o quieres que te lo hagas clic en inglés. Ah, también. 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 Ah, mira, claro. Y bueno, hey, yo tampoco, no me metas a mí lo voltear porque yo ahí no tengo, no, 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 tengo participación, así que de última arregla. Sí, pero escúchame, escúchame, hey, 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 sáquenlas. Ya te tiraste hasta otro lado, no tiene nada que dé una cosa con la otra. Nada que dé, ven y mija, están haciendo las gorras. No, 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 no tiene nada que, no confundan a usted con los hechos. Agárranme la chufa. Habla toda. ¿Por qué me decías? Yo no dije nada. No confundan Otero con lejos. Mira, mira, mira qué bonita. Ah, Tirulo, el sador del encuentro. La roja. Tirulo, rima, rima por un montón de cosas. Mira la roja, qué bonita. Sí, señor. Por ejemplo, en la cabeza del Gustavo Barce, ¿entra, por ejemplo, o no? No, bueno, ahí te encontró la gorra ese, está tan en el libro de los record guine también. Mira, negra. Tirulo, esto es gris, soca al tónico también. Esta es la negra, esta es la negra. No, ¿cuál, Tirulo? ¿Cuál, cuál? Esta, esta. Nena, esta otra, esta otra es gordo. ¿Qué comeré, Tirulo? Gordo. Bordo. Bordo, bordo, sí, gordo. Mira, mira, que te hace jugo con el chaleco. Sí. Pónetela, pónetela. A ver. Pónetela que te hace jugo con el chaleco. Mira que va. Me tato la cabeza. Me toca. Sí, me toca. A ver, esta otra es creenita. Crenita te da jugo cuando yo te la... Cuando te la ponga, la gorra. Qué raro, la crenita. Y este es azul. Este es azul. Este es azul. Mirá. Qué bonita gorra. Pirulo, ¿cómo está? Está bien, Ahí, mirá, la gente pisa. Esta, esta también tiene gorra. No, Pirulo, es boina. Eso es boina. No, yo le tose una gorra. En el departamento, con la lisa, y con lo que prima también. Sí. Otro moto, escucha. ¿Cómo andan en moto? Acá, ay, 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 ay. ¿Va a tener que cerrar para el próximo vivo? ¿Va a tener que cerrar? ¿Va a tener que cerrar la calle? Sí, luego cerrar. ¿Querés que lo hagamos de la calle el próximo vivo? ¿Vos decís? Hagámoslo de la calle. Estaría bueno, ¿eh? O de la vereda, por lo menos. Estaría bueno eso. Está bueno, porque por ahí, porque por ahí aparece alguno. Se suma la gente. O por ejemplo, claro, por ejemplo, pasa el de la moto. ¿Qué le gritaría, por ejemplo, el de la moto? Que pase ahí cagando. ¡Ande de Estacio, gocear! Y ahí se va que el otro y se termina el vivo porque lo cagas cachetadas. Sí, está bueno. Está bueno para hacer eso, ¿eh? Bueno, vamos a tirar la encuesta para ver a ver si la gente quiere el cuarto para terminar el año. ¿Qué metodología? ¿Qué cosas? Vamos a tirar. Vamos a tirar hasta semana. Tiro lo de trasnoche. Tiro lo de trasnoche. ¡Ande de Estacio! Claro, vamos a poner una historia que diga. Pirulo debe ser común pirulo de trasnoche. Común de trasnoche. Ponemos una foto de nosotros dos en una historia y ponemos pirulo común pirulo de trasnoche. El día. El día. También. Sí. Y bueno, y le metemos pilas para terminar el año. ¡Pum! Para abrir los pirulos. Claro. Y el próximo el próximo de streaming no se digo. Los esperamos en los teatros de toda la zona. ¡Pirulo! Van Maceda. Sí, sí. Ya donde. Ya donde. Dios me va a ayudar. ¡Che! Otra cosa. Sí. Lo que dijiste en ese en ese en el mensaje en cuál ¿en cuál, pirulo? En el en el que que me traje esta en el que hicimos la foto esa que pusiste la verdad que las palabras que pusiste fueron llevo acá. ¿Te emocionaste? Sí, sí. Sí, me hizo pensare en un montón de cosas. ¿Qué sé yo? No sé. Es que sí, un momento muy emotivo que 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 no sé qué decir la verdad que que me pone muy contento y me emociona porque no quiero ponerme sentiental porque porque no es bueno. Venimos arriba tú para arriba y No, pero es lindo si el sentimiento por ahí es de un de un motivo lindo me parece genial. Sí, la verdad que yo también yo me emocioné mucho cuando lo leí te tengo que ser sincero aflojé aflojé se me hizo un nudo en el garguero porque es cierto y es muy real lo que dicen tus palabras sacándola sacando todas las cosas de que hablamos y joda realmente fue muy lindo muy emotivo muy, muy, muy lindo Bueno y bueno porque es parte de nuestra historia Pirulo Sí, es cierto Vos pensás que hace seis meses que estamos haciendo esto Pirulo Sí, fue muy emotivo muy si no zafo con esto no zafo nunca si no zafo seguí seguí haciendo seguí haciendo acti Sí, fue muy muy lindo muy emotivo muy, muy lindo muy lindo muy lindo ya estoy muy batendo Bueno, me voy me voy saludando a toda la chica toda la gente Bueno, le avisamos que los miércoles los miércoles vamos a avisarle durante el día a la tardecita a la noche a ver si llegamos a hacerlo o no porque yo ahora llovió tengo que salir a sembrar Pirulo estoy tapado trabajo con los aires también así que bueno vamos a tratar de poder estar pero si no podemos estar es porque estamos trabajando obviamente vamos a ver cómo podemos estar compartiendo con todos ustedes porque la verdad que se nos pone cada vez más difícil pero bueno vamos a ver cómo se van cómo se van dando las cosas así que un besito grande para todos nos vemos chau 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 nos fuimos el carajo esta noche buen comienzo de semana y por lo que quieran folclore vayan al vivo de coqui chau chau nos vemos chau chau nos esperamos ahí el peño de coqui chau 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 ¡Gracias!